Agustina, ¿cómo has vivido este año? Tuvo altos y bajos, pero me encantó porque estuve con mi familia y realmente la pasé bien. ¿Y qué proyectos tenés para el año que viene? No tengo pensado qué hacer, pero quiero disfrutar a tope. Así que todos los días voy a vivir como si fuera el último.